El servicio del Banco de Leche Materna del Hospital Regional Docente Ambato realiza la campaña de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta actividad inició el 1 de agosto y culminará el 9. El objetivo es apoyar a las mujeres en su periodo de lactancia y gestación. No solamente la lactancia materna, sino Consejería de la Lactancia Materna. Lo otro es incentivar a las madres que se encuentran en periodo de lactancia, que tengan excedente de leche, a que se acerquen a realizar su donación. El propósito de la donación de leche materna es beneficiar a los recién nacidos, cuyas madres no poseen el suficiente alimento para prematuros, de peso bajo y niños con malformaciones. Tenemos unas madres donantes frecuentes, que ellas acuden por lo menos unas 3 veces, 3, 4 veces a la semana a realizar su donación. Todas las madres que tienen excedente de leche materna. La alegría de ser madre es única, dicen en el planeta, y la dedicación para cuidar a su hijo es un ejemplo de vida. Basta que exista estos sentimientos para que por su propia iniciativa formen parte de esta campaña. Es un alimento muy importante ya que eso es lo que le sostiene y se desarrolla el bebé. Está muy bueno con eso, es para el bien de nosotros y de nuestros hijos también. Porque habla sobre las mamás que dan de lactancia y que es muy necesario para los hijos. El lema de la campaña es apoyar a las madres en el periodo de lactancia, pues al momento en el banco de leche materna del hospital Ambato, los objetivos se están cumpliendo, pues más al día de capacitar van generando una cultura de donación e importancia de este alimento en los primeros 6 meses de vida del recién nacido. Cristóbal Vargas, Unimax.